Pensando en Familia. Padres, hijos, parientes, relaciones personales en grupo. El rol de sus integrantes, soluciones y propuestas para un grupo importantísimo de la sociedad. Pensando en Familia. En citas de radio. Muy bien, y en la columna Pensando en Familia de esta semana, tenemos en línea y el agrado de conversar con el doctor Claudio García Pintos. El doctor es psicólogo, es profesor de las carreras de Psicología, Psicopedagogía y Lenguas en la Universidad Católica Argentina y tiene un extenso currículum, pero lo más importante es que es un especialista en una variedad de temas y además en matrimonio. Muy buenas tardes. Claudio, gracias por atender a citas de radio. Estamos muy contentos de estar con vos en comunicación. Bueno, yo les agradezco que me hayan invitado a participar. Claudio, te voy a tratar de vos porque siento que ya te conozco, dado que te escuché en esta conferencia. El título era El matrimonio mata la pasión, que me parece que es un título muy atrapante. Cuando lo contamos en la introducción del programa, acá mis colegas me preguntaban si había alguna receta para que no se muera la pasión en el matrimonio. Así que, ¿por qué no nos contás un poquito el porqué de este título, de esta disertación? Y contanos, ¿qué le pasa al matrimonio o qué le pasa a la pasión cuando hay muchos años de matrimonio? Mira, un poco la idea original de la presentación de este domingo allí en Huerta Grande era cómo construir una consubracidad feliz juntos. Y luego apareció la inquietud, según los organizadores de muchos matrimonios, que planteaban el tema de la pasión y el matrimonio, la pasión, la cotidianeidad o la rutina, ¿no? Que en realidad es una pregunta que hace toda la gente, ¿no? Así, inevitablemente, cuando uno va a hablar del tema de la consubralidad y matrimonio a distintos ámbitos, aparece la pregunta acerca de la pasión. Fundamentalmente porque me parece a mí, pero esto es absolutamente opinable, ¿verdad? Me parece a mí que ha habido una exacerbación de la pasión, como si la pasión fuera el culmen, el punto culminante del matrimonio, como si la pasión fuera la esencia, el sentido de formar un matrimonio, de construirlo, como si la pasión fuera el punto más alto al que pueda aspirar un matrimonio. En realidad la pasión es lo que lo inicia, pero la pasión no es lo que lo sostiene, ni mucho menos lo que lo consuma como un estatus de vida absolutamente positivo y favorecedor del crecimiento personal. La pasión tiene que ver con esa primera vivencia que tenemos cuando nos cruzamos en la vida con una persona amada, cuando nos cruzamos en la vida con esa persona que antes, incluso antes de ser amada, es una persona que trae, es una persona que me mueve desde un atractivo inmediato que es el atractivo físico. Tampoco tiene que ver con la belleza o con la exuberancia, el atractivo físico también es una subjetividad. Tenemos que pensar que la belleza está en el ojo del que mira más que en lo mirado. Y a partir de eso que yo veo en vos y que me resulta atraído, genera en mí una evidencia muy fuerte, muy poderosa, una necesidad de estar contigo, una necesidad de poseerte de alguna forma, y esto es lo que llamamos el erotismo, ¿verdad? Ahora, eso es la primera etapa, porque yo, si bien lo primero que descubro en María es ese atractivo que me atrae a ella, precisamente, atractivo es eso, luego descubro que hay mucho más que ese atractivo en María, y que tiene que ver con la persona de María, que empiezo a descubrir por detrás de las piernas bonitas que tiene, ¿verdad? Claro. Y empiezo a descubrir que hay una persona que es tierna, inteligente, generosa, compañera, etcétera, y ese atractivo personal tiende, debería, tender, a ir equiparando la atracción que me generan las piernas de María. Claro. Y luego de pasar un tiempo de estar con ella y disfrutarla, María, en esa unidad de piernas, digamos, y de atractivo personal, empiezo a descubrir, además, que hay otras cosas que de María no me gustan tanto, porque todo amado es portador de aspectos que yo odio, de aspectos que no me gustan. Y al descubrir esos aspectos de María que no me gustan, que ni remotamente se equiparan a todo lo bueno que encuentro en ella, es que tomo una decisión, y esa decisión es amarla, más allá de eso que no me gusta, entregarme a ella, cesarla, sin peros, y construir con ese un proyecto común. Es el momento de la decisión, es el momento culminante de la constitución de una pareja, y lo que aseguraría, por lo menos en teoría, la proyección como matrimonio. Entonces, si vos has ido viendo estas tres etapas, la pasión lo inició, lo motoriza el vínculo, todo lo otro lo sostiene y lo proyecta. Entonces, cuando yo con María tengo todo este, digamos, andamiaje de vida compartida, cuando encuentro en ella, en esa persona, la posibilidad de una intimidad existencial, de entregarme, confiar en ella, sentirme recibido, y cuando encuentro en ella eso que potencia mi vida y que me ilusiona un proyecto común y compartido, no te digo que la pasión se muere, porque nunca se muere, pero sí desaparece de la primera línea de mi interés. Y es así que yo siempre planteo, si te redondeo con esta imagen, que lo planteé el domingo también, el matrimonio sería como el shop de cerveza de Kirchner. Cuando yo lo veo me resulta atractivo por la espuma que rebalza el vaso y que lo reye y que me lo hace atractivo. Pero lo que verdaderamente me gusta es la cerveza, no la espuma. Y lo que quiero en el segundo shop es que tenga menos espuma y más cerveza. Y por eso hacemos maniobras con la botella para que no llene el vaso de espuma. Porque a nadie le gusta un shop lleno de espuma. La pasión en el matrimonio es como la espuma. Si fuera tan importante, pediríamos shops de espuma siempre. Y no es así. Tiene que aparecer lo otro, que es lo que le da sustancia, gusto, sabor, ¿no? Y por eso digo que el matrimonio hace desaparecer de la primera línea de interés a la pasión con el paso del tiempo. Claudio, ¿qué tal? Catalina es mi nombre. ¿Qué tal? Ahora, ¿por qué en todo lo que es las películas, las publicidades, las historias, siempre lo que se vende es la espuma y no vamos más a la cerveza en esos mensajes? Porque es una cultura de espuma, digamos. Fíjate que la trivialidad y la superficialidad se confunde permanentemente con lo profundo. Lo vemos en la cultura en general. Lo trivial y superfluo te lo quieren hacer pasar como arte y cultura. Bien superficial y circunstancial, ¿verdad? Que tiene el valor de la espuma, pero no es la cerveza. Eso lo vemos en la televisión cuando te quieren ofrecer algo y te hacen creer que es artístico y de cultura. Y es simplemente una cuestión pasajera intrascendente. La cultura tiene, por un lado, esto me parece a mí, ¿no? Esa confusión de lo superficial con lo profundo y el deslumbramiento por lo superficial y lo aparente. Por otro lado, encontramos que se desarrolla, si ustedes prestan atención, todo lo que sea pertenencia ha sido sistemáticamente afectado. No quiero decir atacado para no ser muy paranoia. Fue afectado todo lo que son vínculos de pertenencia. Y esto hace que el individuo, con los vínculos de pertenencia afectados, se vuelva vulnerable, se vuelva débil, ¿verdad? Esto lo estamos viendo. Fíjate que el trabajo se ha vuelto, no es un lugar de pertenencia. Los chicos están permanentemente migrando de trabajo en trabajo y se fomenta eso. El barrio, que sea un lugar de pertenencia, por lo menos en una ciudad como Buenos Aires, ya no podés salir porque tenés miedo que te secuestren, te roben o te maten. Entonces ya se rompe lo que era la vecindad antes. Los colegios son más de tránsito que comunidad. Las iglesias mismas, ¿no? Es decir, la cantidad de tanto pastor mediático y tanta movilización de gente en todos los pastores mediáticos da cuenta que las religiones convencionales, tradicionales, están desgranándose de alguna manera. Y dentro de todo, la amistad con las redes sociales, ¿no? Yo antes me contentaba con tener dos amigos intros porque decíamos, los buenos amigos sobran los dedos de la mano para contarlos. Y ahora cambiamos eso por tener cientos y cientos de contactos en Facebook. Todo lo que es pertenencia se ha ido afectando, generando una especie de individualismo peligroso, porque el hombre solo se muere, y ese individualismo nos ha hecho intolerantes. Entonces, somos tan intolerantes que si en esa primera etapa de pasión hay algo que no sale como debería salir según el parámetro cultural, ya esto no va, no sirve, se cortó, se terminó. Si pasamos esa etapa y me gusta lo tuyo como persona, fantástico. Ahora, cuando aparece lo primero que no me gusta, se cortó, se terminó, se acabó. Ese individualismo creo que también es caracterizado por este tipo de tolerancia y hace que todo en los vínculos personales, o no, todo suena muy duro, mucho los vínculos personales, sean de una superficialidad tipo espuma, ¿no? Y nos venden eso, ¿no? Nos venden eso. Y, Claudia, ¿cómo se hace para, digamos, educar, yo pienso en jóvenes, adolescentes, que están dando sus primeros pasos en el amor? Porque uno puede tratar como de advertir contra esta cultura de la espuma, ¿no? De la cultura de lo efímero. Pero, ¿cómo se hace para educar en esa perseverancia de la relación? Primero, está bien el concepto. ¿Cómo se hace para educar? Sí, es una cuestión de educación que empieza, no a los 17 años, cuando los chicos empiezan a plantearnos el tema de los noviazgos, ¿no? Sí. Es cambiar la mirada de muchas cosas, y eso es educar. Educar en el amor no es entrar en la cursilería, sino educar en el amor significa ver más allá de lo aparente, ¿no? Ver más allá. Esto me parece que es una línea que habría que trabajar en educación, no visto, ya te digo, desde el punto de vista de la cursilería. Educar en el cuidado personal, el cuidado del propio cuerpo, respeto por el cuerpo del otro, educar en lo que significa la solidaridad, lo que significa la entrega, educar en lo que significa un proyecto. Si todas esas cosas que vamos educando desde los primeros grados y de los primeros años del chico en casa, creo que nos darán pie para, por poner una pauta, digamos, terminando la primaria o iniciando la secundaria, organizar una buena educación, que yo no la llamaría sexual, sino que sería una educación para el amor, que incluye los aspectos de la sexualidad, pero que no se reduce a enseñar a un chico para qué sirve un preservativo, o ese tipo de cuestiones, o cómo es la mecánica de un acto sexual. Claro. O plantearles que tienen todo el derecho del mundo de elegir el género al que quieran participar. Creo que toda la educación tiene que empezar desde el principio, educando en valores claros, y esto no es hablar de moral, es hablar de psicología, yo soy psicólogo, soy moralista, hablar de valores, es decir, cuáles son las cosas valiosas y buenas para mi desarrollo personal, luego hablar del cuidado propio y el cuidado ajeno, el respeto, luego educar para un proyecto en la vida y no para las circunstancias de un momento, que es ese primero atractivo físico que me genera las piernas de María y que me mueve simplemente hormonas y nada más. Me parece que esto es un tema, una línea de educación que, bueno, lamentablemente, da la impresión de que nos la hemos perdido de vista a nivel general y que solo se mantiene a nivel particular de alguna familia o algún colegio. Claro, Claudio, te escucho y pienso, de vuelta, vuelvo a lo que habíamos hablado antes, digo, todos estos conceptos de educación que vos nos estás diciendo, todo este apuntalamiento para educar a los chicos en el amor, también es complejo porque los adultos creo que estamos como desubicados también, lo que vos nos decías de la espuma. Mira, yo te voy a contar un hecho anecdótico, si querés, que posiblemente muchos de los oyentes se recordaran hace muchos años, muchos años, se creó una película en el cine que fue revolucionaria, en algún aspecto que se llamaba Atracción Fatal. Sí. ¿Te acordás con Glenn Close y... Michael Douglas. Michael Douglas. En esa película había una escena donde ellos dos tenían una relación sexual en un montacarga, recuerdo, que eran dos o tres pisos de un montacarga hasta que llegaban a la casa de ella. Y en ese montacarga tienen una relación sexual que, bueno, aparecía en pantalla como de una pasión descontrolada, ¿verdad? Yo en ese momento me retrabajaba ya como psicólogo y recuerdo muchas señoras que venían a la consulta preocupadas, aunque parezca un chiste verdad, venían preocupadas diciéndome, eso que le pasa a Glenn Close en la película a mí no me pasó nunca. Claro. ¿No? Y venían como cuestionando al marido, cuestionando su vínculo, cuestionando la feminidad de ella, ¿no es cierto? Y era difícil hacerle entender a la señora que a nadie le pasan los tres minutos que duraba el tránsito del montacarga y que eso no le tiene que pasar necesariamente, ¿verdad? Para ser feliz. Que eso era una película, una puesta en escena, ¿no? Sí. Bueno, eso que en aquel momento esa película la podrían pasar a mediodía entre Panam y Piñón Fijo, porque ya con lo que se ve en televisión la supera. Imagínate lo que es hoy con el bombardeo que hay de un erotismo y de una sensualidad ficticia, porque no responde a la explicación de la naturaleza humana. Con eso confunde a la gente, jóvenes, chicos, adultos. A punto tal, les diría que no es una oscura pensar que muchos chicos de 16, 17, 18 años realmente no sabrían decirte si son homosexuales, heterosexuales, bisexuales o asexuales. No lo saben. De la confusión que les genera la cultura. Claro. Tremenda. Entonces, evidentemente que el problema es de pastores, no de rebaño. El problema es que qué hacemos los adultos. Con toda esa información nosotros, cómo la procesamos, qué testimonio damos, qué mensaje transmitimos, y aquello que viene la responsabilidad de la conducción de políticas de educación, en qué medida se pueden sustraer de eso, o en qué medida lo avalan, ¿no es cierto? El problema es de pastores, es cierto. Claudio, y volviendo un poco al tema de la pareja, ¿tiene que ver, o sea, se relaciona, por ejemplo, la manera en la cual nosotros fuimos amados de chiquitos, por ejemplo, cómo fuimos besados, abrazados, si afectivos o no afectivamente, con la manera que nosotros amamos? Más que con la manera como nosotros amamos, podría afectar en la manera como nosotros transmitimos lo que sentimos, o cómo nosotros le ponemos el cuerpo a lo que sentimos, ¿verdad? Claro. Porque el amar es algo que surge por un mes de las personas maduras y más metidas en una caparazón, no sienten amor, lo que pasa es que a veces es un amor que se pede, o es un amor que no se sabe vivir, o es un amor que no se sabe pensar. Claro. A una criatura que es tratada con cariño y con ternura, que es abrazado, que es besado, que es aupado, que es amado, es una persona que le va a tener menos años lo que es la caricia, el abrazo, el contacto sexual, lo de si te quiero. Y un niño que fue creado en condiciones contrarias, crece sintiendo, creyendo, purificando, que tocar, acariciar y decirte quiero, o es peligroso, o implica un riesgo de algún tipo. Ahora, aun esa persona que vos no estás distante en la expresión, salvo que tengas yogur en las venas, va a poder amar como cualquier mano, ¿verdad? Porque es un movimiento natural. Luchará contra ese sentimiento porque desconfía de sí, porque desconfía del mundo, porque desconfía del otro, luchará contra la expresión de ese sentimiento. El sentirlo va a ser igual. Sí, sí te digo, la educación incide en el perfil del cual uno ama, pero también debo decirte que esa educación es condicionante, no es determinante. Es decir, yo puedo crecer en un ambiente de padres muy distantes y de vínculos muy distantes, y sin embargo ser una persona muy afectuosa. Y puedo crecer en un ambiente muy afectuoso y ser una persona muy fría. Las condiciones no determinan, son fuertes condicionantes. Pero no es que es una condena, ¿verdad? Yo pude tener padres muy secos, muy fríos, y sin embargo no es que estoy condenado a ser de esa manera. Son condiciones no determinantes. Claudio, yo sé que es casi imposible hacer futurología, pero sobre la base de tu experiencia, yo tengo 42 años y llevo 17 de casada y estoy notando entre los compañeros míos que llevan más o menos la misma edad de casados y tenemos la misma edad, estamos viendo una cantidad enorme de disolución de matrimonios. Mi pregunta es, ¿vos crees que avanzamos a un fin del matrimonio o esto va a ser como una vuelta, estamos como llegando al límite de la crisis y después nuevamente podremos recuperar los valores del matrimonio como sociedad? ¿Vos podés vislumbrar algo de esto? Mirá, yo creo que si en algún momento decretáramos el fin del matrimonio como constitución, ya estaríamos muy mal, ¿no? Porque ya hubiéramos decretado el fin de nuestros vínculos también y vuelvo a decirte lo que dije antes al pasar, el hombre solo, el hombre sin compromiso afectivo, es un hombre que no crece, un hombre que no vuela. Equiparando de alguna manera con... Haciéndote corto el cuento, no te quiero ocupar mucho espacio, pero hace años con un amigo brasileño armamos un programa de educación en valores montado sobre canciones que escribió él, que es poeta, y se llevó a cabo en Brasil, en Santa Catarina, en el estado de Santa Catarina. Y una de las canciones para los niños se llamaba Apipa, que significa barrilete, y contaba la historia de un barrilete y cómo uno mira con admiración y envidia cómo un barrilete vuela, cómo un barrilete hace piruetas de color entre los pájaros, y cómo vuela tan alto que hasta la lista lo pierden, ¿no? Y sigue volando. Y sobre el final la canción dice, ser libre es un desafío cuando la vida está siempre presa por un hilo. Y de alguna manera con esa imagen yo te contesto esto que vos decís y el valor del matrimonio. El hombre es como un barrilete. Si quiere volar, se tiene que atar. Si no se ata, no remonta a huevo. Cuanto más tenso es el hilo, y cuanto más compromiso tenga la atadura, volará más alto aún. Y si quiere hacer piruetas de color, como dice la canción, tiene que hacerse cargo de su cola, es decir, hacerse cargo de todo lo que ha venido decidiendo en la vida. El hombre es como un barrilete. El matrimonio es una de las arcaduras con más compromiso, de modo tal que la condición del matrimonio es lo que te puede hacer volar más alto. Y si te haces cargo del compromiso que asumiste, vas a hacer piruetas de color. Por eso el matrimonio, no te lo digo yo desde la moral, sino te lo digo desde la psicología, insisto en aclararlo, es el estado de vida que te da más plenitud y te permite las condiciones para el mayor desarrollo personal. Porque no hay vínculo que tenga el compromiso de intimidad existencial. Mi mujer me conoce a mí no solo carnalmente desnudo, sino existencial, espiritualmente desnudo me conoce. Eso es lo que le da vínculo de intimidad y un compromiso mayor que cualquier otro. Y es la atadura de más compromiso que me pueda hacer volar más alto. Si un día cortamos el hilo, va a ser un mundo de barriletes que van a andar restando por el piso. Entonces, tenemos que cuidar la institución del matrimonio, tenemos que defenderla, no solo con la palabra, sino con el testimonio. Tenemos que defenderla sin tener vergüenza, defender el matrimonio en una cultura en la cual se lo ataca permanentemente. Tenemos que mostrar aquello que llevamos viviendo. Vos me decís que tenés 17 años de casado, yo cumplo 30 años de casado y tengo la satisfacción que muchos amigos de mis hijos y algunas aljadas vienen a casa porque se quieren casar a preguntarnos a mi mujer y a mí cómo es esto del matrimonio. Incluso una de ellas que es el casador nos ha pedido que las preparemos a ella y al novio. Es decir, los chicos están deseosos de encontrar testimonios del matrimonio. Claro, modelos, sí, sí, sí. Entonces, lo que tenemos que hacer, los que creemos en la institución, los que estamos convencidos de esto y los que tenemos la posibilidad de llevar un matrimonio adelante con salud, mostrarlo, ¿no? Mostrarlo, mostrarlo. Yo no quiero entrar en pelea con los que denostan el matrimonio, no me interesa desgastarme en eso. Yo quiero mostrar aquello en lo que yo creo, que no es fanatismo, es convicción y aquello en lo que yo creo que es bueno. Y bueno, tenemos que trabajar en eso y seguir dando testimonio. Me parece, ya te digo, los chicos están, cuando, si me permitís otro comentario, con mi mujer cumplimos las bodas de plata y renovamos los votos, que era algo que teníamos previsto. Muchos amigos de mis hijos se acercaron a decirnos, Claudio, te volvés a casar con Graciela después de 25 años, no lo puedo creer, como diciendo, tenés la oportunidad de elegir a otra y elegir a la misma, ¿no? Y bueno, qué bárbaro que está eso. Bueno, el comentario se hacía hasta que el remate fue uno de ellos que nos dijo, cuando se iba desde la pequeña reunión que hicimos, ustedes me hacen creer que el amor es posible, ¿no? Y los chicos están buscando eso. Entonces, vamos a mostrarle, vamos a llevarlo adelante, vamos a dar testimonio, y vamos a creer que hagan lo que hagan, la naturaleza humana que está habida, seguirá buscando lo que es bueno para ella, ¿no? Y dentro de eso encuentro el marmón. Claudio García Pintos, muchísimas gracias por conversar estos minutos con citas de radio. En contrario, muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Un gusto.